¿Te has detenido a analizar cómo expresas tus sentimientos? ¿Te has preguntado por qué las demás personas no aman de la misma manera que tú? Reconocer que cada quien nos comunicamos de forma diferente nos ayuda a entendernos mejor y a construir relaciones más sanas y auténticas. Por eso te quiero hablar de los cinco lenguajes del amor. Para que logres identificar el tuyo y el de quienes te rodean. Para que logres darte cuenta de todo el amor que das y recibes cada día. Una de las formas más básicas de expresar nuestras emociones es verbalizar lo que sentimos. Si eres una persona a la que le encanta decirle cosas lindas a sus seres queridos, si todo el tiempo estás dando cumplidos y seguido te encuentras dando palabras de apoyo hacia otras personas, tu lenguaje del amor son las palabras de afecto. A lo mejor lo tuyo es usar tu cuerpo para expresarte y te encanta dar abrazos y apapachos todo el tiempo. Si sientes la necesidad de tener cerca a quien quieres, poder tomarle de la mano y verle a los ojos para comunicarte, seguramente tu lenguaje del amor es el contacto físico. También hay quienes te dicen te quiero de una forma un poco más indirecta, como el simple hecho de pasar tiempo en compañía. Piénsalo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, así que las personas con las que eliges pasarlo seguramente son muy importantes en tu vida. Si para ti el mayor acto de aprecio es dedicarle todo un día a alguien, tu lenguaje del amor es el tiempo de calidad. O a lo mejor a ti te gusta hablar a través de acciones y eres esa persona que se la vive ayudando a quien puede o haciendo favores a quien lo necesita. Si estas pequeñas acciones son lo más importante para ti, lo más seguro es que uses los actos de servicio como lenguaje del amor. Y por último, hay quienes se comunican a través de detalles y regalos, quienes expresan su amor llevándote tu chocolate favorito cuando te ven o comprándote algo que les hizo pensar en ti cuando lo vieron. El lenguaje del amor de esas personas son los regalos. ¿Lo ves? Puedes decir te quiero de muchas formas. No todo el mundo va a usar sus palabras para decirte que te quiere, como a lo mejor tú esperas que lo hagan. A lo mejor te van a mandar canciones que le recuerden a ti. Te llevarán comida a tu casa el día que te sientas mal. O se irán a meter a la cama contigo a ver películas románticas cuando tengas el corazón roto. El amor es universal. Sin embargo, todos lo vivimos, lo sentimos y lo expresamos a nuestra propia manera y con nuestro propio lenguaje. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres saber más sobre cómo relacionarte mejor con las personas que quieres, checa este video. Y si quieres más tips sobre relaciones, aprender a manejar tus emociones, o cualquier consejo para vivir mejor tu vida, en la descripción del episodio podrás encontrar un link para que recibas consejos diarios en nuestro podcast. Bye.